Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Enal Numerología, un lugar, como siempre me gusta decir, para conocer, sino de cualquier manera. A ver, si estás acá, si me encontraste, porque tengo curiosidad de saber qué es esto de la Numerología, bueno, NAM es, son las siglas de mi nombre, mi nombre es Néstor Agustín Musto, hace 13 años que me dedico, 12 en realidad, pero bueno, ya falta poquito para cumplir 13 años con esto de estar en la Numerología, investigarla, estudiarla, difundirla, y hace 7 años empezamos a hacer este canal para difundir un poco qué es esto. Hago estudios numerológicos, personales, doy cursos, doy charlas, y bueno, y a través de los canales como acá, como TikTok, como Instagram, como Facebook, voy subiendo estos videos, voy subiendo información sobre las fechas, sobre el significado de un nombre, para ayudarte a que entiendas de qué va esto de la Numerología, ¿no? La idea de entender que a través de un nombre y de una fecha en realidad lo que estamos haciendo es leer las energías que nosotros trajimos a este mundo, y las traemos en forma de talentos, capacidades, pero también nos ayuda a entender el pasado, a ver cómo armar el futuro, entender dónde están nuestras pequeñas flaquezas, qué cosas tenemos que corregir a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de vivir, y la Numerología te informa de todo esto. Es muy interesante, a mí me apasionó, y bueno, y esta pasión la comparto con ustedes. Así que bueno, vamos a ir primero a contestarle a Mari Black Moon, que es la que me escribió, y bueno, le gusta mucho lo que hacemos acá, lo que hago en el canal, y me pidió dos nombres, Itzel, que es el video anterior, y ahora vamos a hacer Montserrat con T en el medio. Yo ya tenía Montserrat, pero sin esa T, sin la T después de la N, tenía Montserrat, y ahora ella me pide Montserrat. Así que bueno, una letra. Es un número que se agrega, o que se saca, depende, ¿no? Así que eso lo vamos a ver. Antes, te cuento que si querés hacer el pedido para un nombre o una fecha, a partir de septiembre tiene un mínimo costo, ¿sí? Y explico por qué el mínimo costo. Este costo me ayuda a seguir haciendo videos, este costo me ayuda a seguir publicitando, este costo me va a servir, la pequeña colaboración me va a servir para que yo pueda, por ejemplo, seguir difundiendo en otros lugares, en otras ciudades. Porque bueno, ese ha sido siempre mi sueño de poder llevar la numerología a un montón de lugares, ¿sí? Donde pueda seguir enseñando y mostrando de qué nos sirve esta técnica tan maravillosa que nos ayuda a entendernos desde un montón de lugares. Así que, bueno, acá vas a ver cómo de pronto Montserrat se va formando el nombre y arriba van a aparecer números en las vocales y abajo en las consonantes. Y todo esto va a tener una explicación que es la que te voy a contar ahora a continuación. Bueno, como verás, acá se han formado ya, arriba de las vocales, números. Estos números son el la O, el 6, el 5 y el la 1, 1. Vamos a sumar estos números y nos va a dar un 12. Este 12 a su vez lo reducimos, 1 más 2 te da 3. Y este 3 le vamos a llamar esencia. Muy bien, vamos a ir ahora a las consonantes. Que hacemos lo mismo, tomamos, bueno, la M es un 4, la N un 5, la T es un 2, S en la 1, en la S, perdón, en las 2 R un 9 y en la T un 2. Sumamos todo esto, querés hacerlo conmigo, 4 más 5, 9, más 2, 11, más 1, 12, más 9, 21, más 9, 30, más 2, 32. Y este 32 lo reducimos, 3 más 2 te da 5. Bien, este 5 lo vamos a llamar imagen. Ya despacito te voy a ir contando qué significa cada una de estas cosas, pero vamos a sacar un tercer número. Tenemos 3 en la esencia y 5 en la imagen. 3, la esencia, resultados vocales. 5, el resultado de las consonantes. Se llama imagen. 3 más 5 te da 8. Y este 8 le vamos a llamar destino, misión, mensaje del alma para tu conciencia. Y tiene otros nombres. O sea, yo, destino, misión es lo que está en la mayoría de los libros. mi maestro utiliza para esto el sendero del mundo. A mí me gusta decirle el mensaje del alma para tu conciencia. Y yo te voy a contar, a medida que vayamos, cuando lleguemos ahí, te voy a contar por qué. Porque para mí es importantísimo este número. Todos los números, y ya hago una aclaración, porque mucha gente me escribe y me dice, a ver, yo vi por televisión y me dijeron que yo era un 3, o que era un 5, que era un 11, que era un número maestro. Otras personas dicen, no, porque yo, viendo un video tuyo, saqué que yo soy un 1. A ver, ninguno, ni vos, ni yo, somos un número. ¿Sí? Vamos a partir por ahí. O sea, es como, mi nombre es Agustín. ¿Sí? Como que yo digo, bueno, todos los Agustín son iguales. ¿De acuerdo a numerología? O como decirte, todos los que nacen en Leo o en Cáncer son iguales. No. Hay ciertas características comunes, sí. Ahora, después va a depender porque vos tenés otros nombres, tenés una fecha de nacimiento. Y lo mismo pasa con los signos astrológicos. Tenés el primer decanato, el segundo decanato, y también va a depender de la luna, del sol, del horario. O sea, a ver, hacer un análisis serio implica justamente salir un poco de cierta vulgaridad del conocimiento. O sea, cuando vos lo querés simplificar, lo querés hacer muy fácil, una cosa es ser sencillo, y otra cosa es cuando a veces se vulgariza un poco esto. No decir, bueno, vos sos un 11, vos sos un 8, como que si uno es eso. No, no. Esos números, o los signos, o los astros, o la luna, o el sol, en astrología, van a hablar de aspectos. Entonces, los números hablan de eso, de ciertos aspectos. Y hay aspectos que son más vinculantes, más fuertes, van a hablar de un mensaje más firme, más profundo. Y hay otros números que van a hablar de otros aspectos, que no son menos importantes. Pero digo, lo aclaro, ¿no? Destino, misión, desde mi punto de vista, junto con otro par de números que andan dando vuelta en un estudio numerológico, donde se ven 18 números, por eso te dije que no sos un número, son 18 números que se analizan, para hablar de algo serio, profundo, con cierto fundamento en distintos aspectos. Así que, bueno, aclaradito, esto es importante, ¿sí? Porque si no, uno cae en lo, como digo, en lo burdo del conocimiento, de creer que las cosas son súper sencillas, perdón, que son muy fáciles y que es eso nada más. No, no. Que sea sencillo no significa que no sea profundo, ¿está? Pero hay que evitar la banalidad, a veces que eso lo traen, a veces las mismas redes, la misma televisión ha banalizado un poco el tema. Esta cosa de que, bueno, si vos sos un 8, ah, significa que te va a ir bien en el dinero, o si sos un 1, sos una persona muy autoritaria y listo y ya está. No, no. Hay mucha más cosa para analizar, para ver, para profundizar ahí. Así que, bueno, destino, misión, mensaje del alma para tu conciencia, es un número, en este caso el 8, que va a hablar desde un montón de lugares. Por eso es importante entenderlo. Y acordate, este es un nombre. Vos tenés otros nombres, tenés una fecha, todo eso se analiza, como dije anteriormente, en un estudio numerológico completo donde se ve todo. Todo, absolutamente todo, para que vos puedas entender por qué pasan ciertas cosas en tu vida y cuál es el camino que tu alma vino a aprender. Vamos a ir a la esencia. ¿Qué es la esencia? Básicamente los deseos con los cuales viniste a esta vida. Venimos a esta vida por dos razones. Una son los deseos y otra es el karma o el deseo de aprender también. Sí, sí, sí. El deseo de aprender es uno de los aspectos del karma también. Pero por el karma y por nuestros deseos es la parte, las dos patitas más fundamentales. Esencia 3. El deseo 3 es el deseo de... Los 3 son la alegría de la vida. Les encanta disfrutar, aprender, conocer gente. Tienen varios aspectos. Algunos 3 son muy sociables, otros 3 no tanto. Otros 3 son más detallistas, son más de preferir estar con ciertas personas. Son expresivos en lo artístico y a veces no tanto en la palabra. Y hay otros 3 que son más efusivos, hablan hasta por los codos, como decimos acá en Argentina. Se expresan todo el tiempo. Son variables emocionalmente, pero la característica más importante es que en algún momento de la vida van a buscar, porque esto es un proceso de conocimiento y un proceso de aceptación también, van a buscar decir su verdad. Y vienen con el talento. Por eso les gusta todo lo creativo. En algún momento se va a despertar esa creatividad. Esa creatividad te va a llevar a expresar lo que sentís y lo que pensás de la vida. No importa si es correcto, si es incorrecto, si está bien o está mal. No, no voy a eso. No estoy hablando de ese tipo de verdad. O sea, digo, tu verdad, lo que vos sentís. Lo que Montserrat siente, lo va a expresar, ya sea en su profesión, si sos arquitecta, médica, abogada, docente, música, artista plástico, no importa qué. En lo que hagas, vas a intentar llevar eso que vos pensás como tu verdad interna, manifestarla a través de acciones concretas. Ese es el gran deseo del 3. Expresarse, decir su verdad, ser escuchado. Algo que te costó bastante. Te costó bastante ser escuchada y aceptar que a veces quizás los otros o vos sentías que los demás no te estaban escuchando o prestando la atención. Y eso te generó bastantes enojos. Pero a ver, aspectos positivos del 3. Una capacidad intelectual importante. O sea, significa aprenden rápido cuando prestás atención porque sos distraída, te distraes con todo. De pronto estás leyendo un libro, pasó una mosca, ah no, ya seguiste a ver dónde fue la mosca, qué estás haciendo, listo, te perdiste donde ibas leyendo ni te acordás. Empezar y terminar. Empezás algo, terminalo. Bueno, eso te cuesta, ¿sí? Pero, ¿por qué? Volvemos al tema de la distracción. Son rápidos para aprender. Cuando se concentran, aprenden hasta con solo observar. Con solo mirar se dan cuenta de un montón de cosas. A un número, a una esencia 3, no le expliques mucho. Explicales sencillamente, enseguida te entienden. Aunque quizás parezca que no. Pero, comprenden rápidamente. Por eso digo, incluso aprenden de mirar. Otro aspecto de número 3 es que son versátiles. ¿Sí? El cambio no los afecta, se acomodan enseguida, aceptan los cambios. Aunque a veces puede generarle cierto enojo, cierta poca empatía, digamos, con el proceso de cambio. Pero después se adoptan rápidamente, no tienen problemas. Dije cambiantes emocionalmente. Bueno, vamos al aspecto negativo. Todo esto es el aspecto positivo del 3, ¿no? La expresividad, la búsqueda de su verdad, la alegría, el vivir la vida desde la experiencia, su rapidez mental, su capacidad de concentración. El aspecto negativo, la dispersión, el distraerme, el no saber decidir, el evitar decidir. Y esta actitud de evitar decidir genera, sí o sí, en algún momento va a terminar generando, cierto enojo con todo. O sea, enojarme con todo. Y a veces no sabes por qué te enojas y no sabes por qué te enojas porque en el fondo estás dudando sobre lo que querés hacer. Estás dudando sobre lo que querés hacer. Y no tomás decisiones. Y el 3 dice decidí. El 3 te pide decisión. Y de esa forma vas a ir aclimatando esta cosa de enojarme todo el tiempo. Te vas a aplacar. ¿Cómo? Y porque te expresás, porque te mostrás como sos, no tenés que estar dibujando nada, no tenés que estar mintiéndote. Sos como sos. acéptate, acéptalo, incluso aceptá esos miedos que hay de vez en cuando porque, nada, esos miedos están ahí para ser enfrentados. Los miedos están para ser enfrentados, no para que permanezcan ahí. Son como el vapor del agua. Está un ratito y después se va. Ahora, si yo hago lo necesario para que ese vapor de agua se mantenga todo el tiempo ahí, o sea, para que ese miedo esté ahí y no lo suelto, no lo dejo irse, y bueno, entonces el miedo permanecerá. Pero el miedo está para ser vencido. Bien, vamos a la imagen 5. ¿Qué es la imagen? Bueno, yo siempre digo lo mismo, o más o menos doy este ejemplo para ser gráfico. Si vos ves una foto de una comida o la foto de un auto, vamos a cambiar el tema de la comida, a ver, una foto de un auto, un hermoso auto, este, ahora vos decís, uy, me encantaría el auto, qué lindo, no sé, se ve lindo de afuera, claro. Ahora, el tema es, cómo sabés si te gusta realmente y cuando lo manejás, cuando te sentás, cuando sentís el olor a auto nuevo o el olor de la cuerina del auto, si está limpio, si está brillante, el manejo, la forma de conducirlo, o sea, cuando lo experimentás, sabés si lo que viste en la foto es real, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, este número funciona de la misma manera, es cómo te ven los demás cuando recién te conocen o te conocen muy poco o te ven caminando por la calle pero lo que vos sos realmente es la esencia, no te olvides, lo que te dije de la esencia, eso es lo que vos sos por dentro. La imagen refleja una percepción, una energía que vos vas a emanar inconscientemente y que los demás van a percibir y lo van a traducir en su mente como esta chica me da la sensación de bueno, el 5 habla de te van a ver como alguien magnética, sos magnética, Monserrat, atraes a hombres y mujeres y cuando digo atraes me refiero en todo sentido, o sea, es muy del 5 entrar a un lugar y que todo el mundo se dé vuelta para mirarte y vos decís, ¿tiene que ver con el concepto de belleza? No, tiene que ver con un concepto de como de imantación, como de atracción natural, tenés una atracción natural, eso puede ser por la forma de tu cuerpo, por la forma de mirar tu pelo, cierta sensualidad al caminar, esto va para hombres y mujeres, porque hay hombres que tienen imagen 5, obvio, entonces no tiene que ver con una cuestión de belleza, tiene que ver con una cuestión de atractivo, son atrayentes los 5, da sensación de alguien que es muy libre, que le gusta vivir la vida desde ese lugar de la libertad y de la seducción quizás, pero, como dije, muchas veces la imagen refleja un aspecto, pero lo que uno es por dentro es lo que está en la esencia, vamos al destino, misión o mensaje de la vida, mensaje de la vida o mensaje del alma para tu conciencia, que en este caso es un 8, el 8 es el número del mundo, el 8 es el número del dinero, pero también es el número del equilibrio entre lo espiritual y lo material, ¿qué es el destino, qué es la misión y qué es esto del mensaje del alma para tu conciencia? título largo, si los hay, parece una obra de música del barroco, para aquellos que son músicos, sí, sí, yo también soy músico, soy pianista, aparte de esto, me dedico a la música, desde que soy chiquito, bueno, destino, misión, ¿qué es el destino? no es un lugar físico, no, 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 si ya te imaginaste cualquiera viajando por cualquier lugar del mundo, no, el destino es una forma de pensar y de sentir y de vivir, el 8 te va a decir de qué manera, ya te voy a contar, misión, habla de acciones en concreto, por eso es una misión, ¿sí? Misión es una acción en concreto a realizar, el 8 pide ciertas acciones en concreto, mensaje del alma para tu conciencia, significa, para mí este número es muy importante por este detalle, ojo, es mi manera de ver, ustedes pueden escuchar a otros numerólogos, astrólogos y etcétera, acá en YouTube y en un montón de redes hay un montón de gente y a estos, a esto mismo que yo te estoy contando, lo ven desde otros lugares y, a ver, es todo válido, ¿qué es lo que valida un conocimiento? Y que vos lo puedas ver en concreto, ¿está? Si no nos transformamos con los políticos que existen acá en Latinoamérica que te dicen, yo digo que voy a hacer algo y después no lo hacen, ¿está? Lo que te valida la verdad o cierto concepto de verdad es lo que vos puedas ver en concreción, que después lo puedas ver en concreto, que lo que yo te estoy contando vos después lo puedas verificar con tu nombre, con tu fecha, ¿está? Vos vas a ser el que vas a juzgar esto que yo te estoy contando. Bien, el 8 habla de... el destino 8 es, a ver, busca tu independencia primero. El 8 busca su lugar en el mundo, por eso el destino es una forma de pensar y de vivir. O sea, tenés que buscar tu independencia, tu lugar en el mundo, en qué cosa, qué cosa te gusta hacer, qué cosa te gusta realizar y eso te va a brindar después las herramientas económicas para buscar esa independencia. Plantártela, voy a decir, bueno, esta soy yo, esta soy Montserrat, me dedico a hacer, no sé, acuarelas con arroz, no sé, estoy diciendo una cansada, ¿está? No importa, o hago, o soy médica, o soy docente, o soy artista plástica, o no sé, lo que quieras hacer. Bueno, eso es plantármela, voy a decir, a partir de este momento yo hago esto, me dedico a esto, quiero desarrollar esto. O bien, el ocho, lleva mucho el mundo de los negocios. Bien, me dedico, no sé, a las bienes raíces, vendo y compro acciones, o no sé, o vendo cosas por internet, no sé, hoy está muy de moda todo eso, genial. ¿Se entendió? Entonces, una actividad que esté en tu corazón y que te permita con el desarrollo de esta actividad, obviamente, nada desde el día de hoy para mañana, y bueno, la independencia. El ser vos misma. Eso es el destino. Es una forma de vivir y de actuar. Por eso no es un lugar físico, es una forma de ser desde adentro. La misión son acciones en concreto. El ocho pide sí o sí equilibrar. ¿Qué tengo que equilibrar? Como pienso y siento, eso hago. Ecuanimidad. ecuanimidad significa que como yo digo y pienso, lo hago en la realidad. Sí, la famosa mentira, no te mientas, no te engañes, no digas, sí, lo voy a hacer y después no lo haces. Porque es energía, y esto es algo que es muy, muy, muy antiguo, chicos. cuando yo digo que lo voy a hacer y no lo hago, esa energía vuelve hacia mí pero en un sentido contrario. O sea, si yo digo que lo voy a hacer y no lo hago, es una energía, entre comillas, energía basura, sería por decirlo, esa energía que en vez de desarrollarse vuelve a mí y en vez de estimular el desarrollo me tira para atrás. ¿Por qué? Porque no la cumplía la palabra. Por eso la antigüedad era muy importante. Si una persona decía, daba una promesa, por eso antes se daba la mano y con darse la mano y decir las palabras era un hecho. Hoy se tiene que firmar un contrato. ¿Por qué? Porque la palabra está devaluada, la palabra ya no existe. Son muy pocas las personas en el mundo que cumplen su palabra. Por eso se firman contratos con abogados y con leyes que te lo terminan haciendo cumplir si no lo cumplís. Pero bueno, esto es conocimiento, chicos. Esto es búsqueda de conocer el porqué del porqué. Entonces, ser ecuánime es no mentirte a vos, ser vos misma, mostrate como sos. Yo pienso esto, bueno, eso digo. Yo siento que la vida es así, bueno, eso manifiesto. No me miento, por lo tanto no tengo por qué mentirle a nadie. Otra cosa que pide el 8 es aprende a ponerte orgullosa de lo que vos sos por dentro. No es lo que tengo afuera, no es si tengo casa, auto, ropa, dinero, qué sé yo, amores, muchos amigos que todos me quieran. No, uno no es eso. Si la vida da todo eso, bueno, valoralo, valoralo, por favor, dale su verdadero valor, agradecelo, pero de ninguna manera uno es por lo que tiene, sino que uno es por lo que es por dentro, por el nivel de honestidad que uno tiene con uno mismo. Eso pide el 8, sé honesta con vos, no te mientas, no te mientas. Eso es ser ecuánime. Otra cosa que pide el 8 es equilibrio entre el espiritual y el material, o sea, ni todo es espiritual, no ir a los extremos, evitar los extremos, salvo que sea una decisión tajante en tu vida, obviamente, pero digo, si estás en duda entre lo espiritual y el material, lo ideal es tener un equilibrio, ni muy al extremo de uno, ni muy al extremo del otro, tratar de mantener un equilibrio para lograr el aprendizaje necesario, el aprendizaje que tu alma necesita. mensaje del alma para tu conciencia. A ver, esta interpretación o esta frase es porque cada alma, o sea, vos y todas las almas que estamos acá, las 8 mil millones de almas que estamos en este momento en este plano, somos seres de luz. Algunos darán el chiste, bueno, a algunos se les apagó un poquito. Bueno, si querés, a ver, no, pero en el fondo somos todos seres de luz, somos todos hijos de la luz, somos todos hijos de Dios, no importa el nombre de Dios ni la religión porque la religión la crearon los seres humanos para dividir. Lo importante es entender que todos somos hijos de este inmenso universo, de esta creación absoluta, somos todos en el fondo almas que tenemos la posibilidad de conocer quiénes somos realmente y cómo se hace esto a través de un trabajo de conciencia. Ser conscientes que somos seres de luz, que tenemos el conocimiento, la prosperidad, el amor infinito, el conocimiento infinito ahí en esa alma, reconociendo eso y lo primero que tiene que hacer la conciencia es reconocer qué es lo que lo impide el orgullo, el falso conocimiento y el intelecto. Esas son las cosas que impiden desarrollar el alma en cierto sentido. cuando uno entiende eso empezás a apagar al ego, empezás a controlar el intelecto y como dirían los hindúes hasta que llega un momento que la mente también desaparece y solo es el alma la que se manifiesta. Cuando uno logra eso, logra la paz. La paz, la armonía, el estar en armonía con el universo, con todos. Pero bueno, en este camino, que ese es un camino que lleva su tiempo a entenderlo, este 8 te dice el mensaje del alma para tu conciencia es sé vos, sé lo que sientas adentro, manifestate tal cual sos. Y en este mundo la victoria se consigue cuando el alma se empieza a manifestar. Lo que te dice este número 8 es manifestate tal cual lo que pensás. No te enredes en la ansiedad de querer tener porque el 8 se va a los extremos y quiere poseer, quiere tener para sí mismo. Mira el auto que me compré, mira la casa que tengo o mira todo el sacrificio de mis 40 años de vida o 50 años de vida. El 8 es muy de eso, es muy orgulloso el 8. Se quiere enorgullecer, pone al ego primero y el alma dice no, no, tenés que poner tu alma primero. La conciencia tiene que bajar, tiene que subir al nivel del alma si querés, en una forma figurativa, subir, bajar no es el tema, digamos, tenés que ir al nivel del alma, el alma es la que se tiene que expresar y para eso tenés que bajar el orgullo, para eso tenés que ser más humilde, para eso tenés que reconocer que no es importante el objetivo sino el cómo lo hago. Es un gran aprendizaje el del 8. No existe un número que enseñe más u otro menos. Cada uno de los números que a cada una de las personas le toca te viene a enseñar algo que en otras vidas no aprendiste. Entonces no existe un número más importante. No. A vos, Monserrat, esto es lo que viniste a aprender. Buscar equilibrio, paz. Dejá de enojarte por todo, todo el tiempo. Dejá de querer exigirle a los demás y al mundo que sean las cosas de determinada manera. No. No quieras manipular. Evita eso, por favor. Busca equilibrio. No enojarte con las personas, no enojarte con vos mismo, no enojarte con el mundo. Aceptar que ciertas cosas suceden y sí, hay misterio ahí. A veces pasa tiempo para que entendamos que eso que nos sucedió hace 10 años, hoy recién lo entendemos. Dejamos, mirá, cómo puede ser y por qué. Y bueno, cada alma tiene su camino. Vuelvo a repetirlo, cada alma tiene su camino. mi camino es diferente al tuyo y el tuyo al de tus hermanos y al de tus padres y al de tus amigos. Cada alma viene a vivir una experiencia diferente y en esa experiencia será un aprendizaje y cada aprendizaje va a llevar a más sabiduría. incluso a aquellas personas que hacen daño, que son consideradas malas o nefastas, pero incluso esas personas a través de esas experiencias en el fondo, en el fondo, están haciendo un aprendizaje. en su propia ignorancia, pero están haciendo un aprendizaje. Entonces, cada uno viene a aprender lo suyo. Monserrat, viniste a desarrollar tu alma a través del equilibrio y a través de ir a hacer el paso por paso. Ir paso a paso en la vida, no te apures. No busques el objetivo final. ¿Sabés a dónde querés ir? Genial. Ahora, empecé a caminar con paciencia, con amor, fijándote en cada detalle. Incluso cuando cocinas, cuando haces cosas simples, fíjate en los detalles. Sacale ansiedad al momento. Lo que sucederá el lunes y bueno, cuando llegue el lunes veremos. Uno puede planificar, puede soñar, puede proyectar, pero después también hay que dejar que la vida nos sorprenda porque en esa sorpresa puede haber mucho conocimiento esperándonos a la vuelta de la esquina. Y expresá lo que tenía en tu corazón. Fíjate que tenés un 3 de esencia. Significa que expresá lo que tenía en tu corazón. ¿Cómo te lo pide? Expresálo con equilibrio, mostrándote tal cual sos. Y a través de eso vas a encontrar la independencia y tu lugar en el mundo. Y tenés que aprender a darte permiso también porque a veces sos cabezadura, te enojas y no te das permiso a vos misma para ir por lo que querés ir. Mirá vos qué paradoja. Pero bueno, es parte del aprendizaje. Bien, bueno, vamos a terminar acá. Ya son 26 mil, más de 26 minutos ya no me dio ahora. Bueno, ¿qué va a ser? Ya soy así, ya no. Como dice una canción soy así, nada me puede cambiar. Hablando de cambios. Bueno, vamos a darle un saludo a Mari Black Moon que fue la que me pidió esto. Estos son pedidos del mes de febrero, chicos. Así que bueno, bueno, de a poquito van, estos pedidos son gratis, sí, hasta el mes de septiembre. Dije que a partir del mes de septiembre, bueno, los pedidos tienen un mínimo costo. En Argentina es de mil pesos y del exterior cinco dólares y de esa forma me vas a ayudar a que podamos llegar a seguir difundiendo cada vez más esto en diferentes lugares, sí. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Gracias a Mari Black Moon que hizo su pedido y bueno, querés colaborar, ya sabés cómo. En descripción están también los links de PayPal y de Mercado Pago en Argentina o de Transferencia Bancaria y bueno, nos vamos a seguir viendo o escuchando en un próximo video con más nombres, con más números. Así que dale, seguime que yo te cuento. ¡Suscríbete al canal!